Sobran las razones por decirte te amo Con un solo beso tu me llevas al espacio Dime chiquitita que a ti te ha pasado Quedaron recuerdos marcados que nadie podrá ni pasarlo Solo se que te amo y esto es un amor tumbado Seguimos tratando todo así de en vano Ya no puedo estar jugando, me acaba todo este relajo Vamos